Funcionario de Gendarmería perdió la cordura e inició balacera en pleno barrio. El funcionario que trabaja en la cárcel de Angol aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol. Este hecho movilizó a fuerzas especiales quienes llegaron al lugar. Los detalles de este operativo policial los entrega el prefecto de Mayeco y coronel Ival Bascuñán Aravena. Bueno, a raíz de un llamado que se recibió por parte de la comunidad de Renayco, manifestaban que habían escuchado unos disparos, alrededor de seis disparos, en el interior de un domicilio. A raíz de esto, personal concurre y verifica desde el exterior que efectivamente había una persona de sexo masculino, la cual al parecer se encontraba premunido con un arma de fuego y era el que había efectuado anteriormente unos disparos. Por esta situación se solicitó las autorizaciones legales correspondientes, se aisló el sitio del suceso y debido a que esta persona no accedía a salir del domicilio para verificar qué es lo que había ocurrido, se debió proceder, digamos, con un equipo del BOPE. Y en el instante que esta persona salía del domicilio fue reducido, al ingresar se percató personal de carabineros que efectivamente tenía armas de fuego corta en el interior con munición y una de estas armas estaba no inscrita. A raíz de esto, el procedimiento fue, ¿cierto?, la detención por este delito de no tener inscrita efectivamente el arma. ¿Qué originó los disparos al interior de la vivienda? No se desconoce, la verdad es que sería especulación, digamos, decirlo, es parte de la investigación. Al parecer, ¿cierto?, esta persona también está bajo los efectos de la escuela. ¿Sería un funcionario de gendarmería? Sí, correcto. Esta situación preocupó al interior de gendarmería y iniciarán una investigación interna. Así lo destaca el teniente coronel de gendarmería, Iván Betancur Castro, alcaide de la cárcel de Angol. Bueno, es una situación bastante delicada. Alrededor de las cuatro y media tarde nos enteramos, por información de carabineros, que había un funcionario en su homicilio particular en la localidad de Renaico, con algunos problemas ahí en el domicilio. Nos constituimos, pudimos tomar contacto con él, nos enteramos de la situación en particular. Pudimos entrevistarnos también con el oficial que estaba a cargo del procedimiento. Nos entregó las facilidades para poder conversar con el funcionario. También indicar de que él estaba haciendo uso de feriado legal. Estaba dentro de sus vacaciones que le corresponden por reglamentación. Y hoy día, en el transcurso de la mañana, entiendo que hubo una audiencia. No sé los pormenores porque estoy en esta actividad acá en el CRS. Y como unidad y como institución vamos a iniciar también una investigación para esclarecer en parte los pormenores de la situación. Considerando que el funcionario estaba haciendo uso de su feriado legal. Y también hay un procedimiento que en este caso también lo tiene que llevar el Ministerio Público por la situación que ocurrió el día de hoy. Según testigos del hecho, al interior del domicilio de Edison Alvarado se escuchaban fuertes gritos y minutos más tarde, a lo menos seis disparos, que el funcionario habría efectuado. Provocando pánico entre los vecinos que no dudaron en llamar a carabineros.